pues muy buenas chavales aquí estamos materiales piu casaco me han enviado estas zapatillas las espiucal dapa full carbon pero no sólo son para mí chavales va a haber sorteado una unidad de esta nueva con la talla del ganador lógicamente va a ser para vosotros quedaros un poco hasta el final del vídeo que os diré cómo conseguirlas unas espiucal dapa a full carbon con boa madre mía vamos a echarle un ojo un boxing sin cúter porque es una caja abierta así que vamos para abajo venga iridiscentes encima que guapas las he visto y que guapas chavales vengamos bueno hoy sin cúter espiucal la saldapa abrimos y mira mirad 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 que colorido color iridiscente de espiuc guapas chaval la saldapa con boa en todo el recorrido sin la sin el velcro para que ajuste más vamos a abrir primero a ver lo que traen vamos a abrir la otra vamos a ver dónde está la otra espectacular a ver si trae algo más aquí nada gel de silice cerramos espectacular a la saldapa madre mía con cierre de boa pues aquí están chavales espiucaldapa en este caso de monte con taquitos para el monte aquí tenéis tacos delanteros tacos centrales y tacos traseros con sistema boa en todas las secciones y carbono en la suela carbono trenzado k3 de espiuc terrible joder que guapas están chaval un sistema de cierre que ya conocéis algunos otros no evitamos aquí los velcros y nada el cierre es ya con presión de cuerdas se va cerrando esto y te va haciendo la presión en el en el tobillo para los que no sepáis y que me decís de este color iridiscente que cambia de color según le dé bueno el sol lo voy a decir según le dé la luz bueno chavales pues primeras sensaciones con las espiuc muy cómodas madre mía muy muy cómodas me la voy a quitar cambia de color según la luz de tienda morado verde brutal como mi casco seguro que habéis visto el casco también no el mismo color voy a ir a juego con las tapas de monte y el casco así que voy a darle caña de la buena y recordar que una de estas puede ser vuestra simplemente desabrochar la boa como todas las boas por similares me gusta también bastante la plantilla vamos a ver cuánto pesa con su plantilla y demás aún no tengo puestas las las calas que poner las sh 51 como siempre así que brutal y joder es que es que son muy comodísimas son como un zapato una playera de calle chaval muy guapas les he puesto aquí las calitas ya las imano y nada las protecciones que os no se había dicho en principio aquí es por donde más sufren la playera de monte y los taquitos aquí delante también estos los tengo ya fundidos en las otras tapas y ya veis las protecciones de goma que tiene así que como cambia el color el camaleón este muy guapas muy cómodas chavales un pie raro que tengo yo comodísimas hasta meterle para adentro y hasta chaval así que esta vez spiuk me ha indicado que el sorteo va a ser mediante instagram os dejo en la descripción en la base del sorteo que sale lo típico de mencionar a la gente pone un comentario ponerlo en vuestros stories bueno pues si no tenéis instagram habéis tenido muchos sorteos en youtube también si no tenéis instagram por decirle a vuestra hermana a vuestra madre a la abuela os creéis una cuenta y os apuntáis al sorteo que estas al dapa están muy guapas seguro que más de alguno ya lo tiene ya las tiene que me indique qué tal le va porque las estreno hoy y tiene un ajuste brutal ya tuve las las al tuve que les di caña o todavía las tengo están reventadas pero sí son muy cómodas por dentro verdad pues nada en este caso las espio caldapa a full carbon con cierre de boa van a ser sorteadas en mi instagram os voy a poner descripción como digo enlace de mi instagram y un post para que os apuntéis a este pedazo de sorteo que madre mía madre mía una de estas iridiscentes puede ser vuestra brutal brutal chavales elegir la talla y todo de locos de locos así que nada más chavales venga apuntaros al sorteo un saludo enorme a todos y que os vaya todo bien vamos